La verdad que para mí es una alegría y no quería dejar de venir a saludarlos en este paso que hoy estamos dando, poniendo en marcha el Bici Córdoba, porque es un paso más en ratificar a Córdoba como un polo turístico en nuestra Argentina. Lo que hoy estamos lanzando es un paso fundamental para ser un destino del turismo internacional. Y me parece razonable que lo hagamos mirando cuáles son los que vienen vía aérea a nuestra Córdoba y que avancemos en primera instancia por lo regional, porque es la manera de construir de manera segura, es la manera de hacerlo con bases firmes y sólidas. Y para eso fue central este trabajo mancomunado con nuestros empresarios invirtiendo permanentemente y mejorando la propuesta. Y con el Estado haciendo las obras de infraestructura adecuada para que el turista que viene a Córdoba se sienta cómodo y tenga la conectividad adecuada. Como las autopistas y las autovías que hemos hecho, como la pavimentación de las rutas que conectan los valles turísticos, como la finalización de la circunvalación con tres carriles de la ciudad de Córdoba, que permite ser una manera de comunicarlo y salir para distintos puntos de nuestra provincia. Como me alegro también de que esta mañana hayamos firmado el nuevo programa de integración laboral. El programa de integración laboral que es específico para el turismo y que significa que en estos meses que vienen, que es donde se desarrolla en pleno la temporada, tengamos 1.450 personas que puedan estar haciendo. La práctica laboral en los distintos sectores del turismo y también puedan estar formándose. Y vamos para que Córdoba sea un centro de turismo internacional y el BICIC Córdoba es eso. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por el apoyo que permanentemente nos han dado y sigamos así juntos porque esto va a mejorar a cada familia de nuestra provincia. Hoy es un día de felicidad para el turismo de la provincia de Córdoba. Acabamos de inaugurar BICIC Córdoba, una plataforma que se trata de un plan de marketing donde incluimos nuestros estudios de mercado para saber qué piensan los extranjeros de nosotros, toda la estrategia digital que vamos a llevar adelante, la medición de las audiencias, una plataforma en tres idiomas para que el turista cuando investigue qué puede hacer en Córdoba se pueda nutrir de ninguna información. Es una tarea colectiva que como siempre nos tiene acostumbrados Córdoba. Una gran impronta de la academia, todas las universidades trabajando por esto. Y el sector privado, hay especialistas en cada uno de los mercados que sin competir, sino cooperando, hemos hecho juntos esta gran plataforma. Córdoba tiene un montón de pequeñas cosas que la hacen única e inigualable y además tiene una relación precio-cualidad de las mejores que existen en la Argentina y diría que en Sudamérica y después también tiene a los cordobeses, que nos encanta recibir a gente que no...